Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Procuremos con gloria vivir Procuremos con gloria vivir Bueno, y en nuestro micro sobre soberanías, y en particular, o juremos con gloria vivir, teníamos interés de hablar sobre la soberanía comunicacional, sobre el derecho a la comunicación de las personas, el acceso a la información, el conocimiento, y cómo esto hace a nuestra soberanía. Para eso lo hemos invitado a Gustavo López, que es vicepresidente de LENACOM, ex subsecretario general de la Presidencia, abogado, periodista, docente universitario. Hola Gustavo, ¿cómo estás? María José, un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? Bueno, vamos charlando y contanos un poco, ¿por qué hace a la soberanía el tema de las comunicaciones y el derecho a la comunicación de las personas, el acceso a la información, al conocimiento, tanto que vos, junto con muchos de nosotros, peleamos por una ley inclusiva en los servicios de comunicación audiovisual, y en este momento estamos en este limbo, en esta mitad de camino de muchos de estos temas, pero contanos un poco, ¿por qué hace a la soberanía el derecho a la comunicación? Mirá, hace a la soberanía en dos sentidos. Hace a la soberanía en el sentido individual, digo, hablo del soberano, de la persona, del pueblo, y hace a la soberanía del Estado. A la persona, porque el derecho a la comunicación es un derecho humano básico, inalienable, bueno, vos sos profesora de derechos humanos, sabés que, digamos, desde las revoluciones liberales en adelante, los derechos humanos son una lucha permanente y el derecho a la libertad de expresión, y el derecho a la información, que es más que la libertad de expresión, porque no es sólo el derecho a expresarme yo, sino también el derecho a dar, buscar y recibir información. Digamos, el derecho de tener la información suficiente como para tomar decisiones, y eso hace a la soberanía de una persona. Y además hace a la soberanía de los Estados, porque la ley nuestra, las leyes en general de medios que regulan este proceso que garantiza la libertad de expresión, lo que hace también es, por un lado, poner límites a los monopolios, pero, por otro lado, centrar una política en la producción de contenidos nacionales. Entonces, es muy importante para nosotros, desde la soberanía cultural, producir contenidos que en un porcentaje se deban respetar en una ley, pero también hace al derecho fundamental, soberano, como pueblo de cualquier ciudadano y del conjunto del pueblo, de hacerse de la información para después tomar las decisiones. ¿Por qué tuvimos tantos problemas con la ley de comunicación audiovisual? ¿Qué es lo que está vigente? ¿Qué es lo que no está vigente? ¿Qué debates todavía están pendientes? Mira, primero, la producción de contenidos audiovisuales tiende a la concentración, ¿sí? Los costos de producción tienden a la concentración. Si uno ve, por ejemplo, que en Estados Unidos, o que en Estados Unidos controla el 85% del audiovisual mundial, ese ya es una cuestión de soberanía cultural. Y eso fue mutando de los grandes estudios de Hollywood a las grandes plataformas. Entonces, cuando uno esto lo lleva a un país, bueno, tenés al grupo Clarín con una altísima concentración en telecomunicaciones o infocomunicacional, y tenés a diarios tradicionales o grupos tradicionales, que hoy también tienen determinadas plataformas multimediáticas. Entonces, lo que uno intenta es descomprimir ese grado de concentración para que exista mayor circulación de ideas. Y esto, obviamente, toca intereses. Intereses económicos, pero fundamentalmente, María José, intereses políticos. A ver, a través de la ley de medios, Clarín no se iba a fundir. Lo que iba es a tener obligaciones que cumplir. Esas obligaciones tenían que ver con la pluralidad informativa, la pluralidad de voces, obligaciones que, como transportador de señales, iba a tener que cumplir. Y además, había una presencia muy importante del Estado como ordenador de reglas de juego para garantizar la libre circulación de las ideas. Y ellos lo que quieren es, y hablo de todos en general, manejar ellos, manejar ellos la decisión de qué se ve, qué no se ve, dónde, cómo y en qué cantidad. Bueno, han logrado en el gobierno de Macri que una buena parte de la ley sea cercenada, básicamente, a la que hacía la concentración de medios. Entonces, cuando vos tenés una ley que hablaba de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación, y ese derecho a la comunicación se garantizaba poniendo límites a los monopolios, pero vos le sacás el límite a los monopolios, lo que pones en riesgo es la libre circulación de las ideas. Yo creo que hay pendiente mucho. Yo estoy bregando, yo lo repito y lo repito en tu programa. No voy a dejar pasar estos cuatro años sin intentar derogar el decreto de Macri que cercenó la ley de medios para corregir eso e introducir las cosas que la ley no introducía, como por ejemplo las plataformas, que no estaban contempladas en el año 2009. Cuando hablo de plataformas es el streaming del audiovisual, Netflix, Amazon, Prime, Start, etcétera, etcétera. Hubo un proyecto muy importante para llegar con las tablets a las escuelas a través del educar. Después hubo un proyecto muy importante para llegar con tablets a los adultos mayores, que ahora creo que tiene alguna vigencia. ¿Qué pasa con el acceso universal a Internet? ¿Qué pasa con el acceso y la brecha tecnológica? ¿Cómo el Estado está involucrado para sortear estas dificultades? Porque también el acceso a la información a través de las nuevas tecnologías es parte de la soberanía y del poder al pueblo. Sí, sí. Estamos muy involucrados desde el Estado a través del ENACOM. Nosotros tenemos, yo te diría, tres planes bien concretos. Uno es subsidios, nosotros lo llamamos adelanto no reembolsables, a pymes y cooperativas para la extensión de redes en barrios populares, en escuelas, hospitales y comisarías, en zonas de difícil acceso, en localidades de menos de 30.000 y de menos de 2.000 habitantes. Y al día de hoy hemos dado subsidios por alrededor de 20.000 millones de pesos en obras de infraestructura que se están ejecutando. Es decir, nosotros financiamos la obra con este dinero que es público, que es el Fondo de Servicio Universal, para llegar donde los privados no llegan. Ese es un punto, la obra de infraestructura. Segundo, al día de hoy hemos repartido 150.000 tablets y en lo que resta del año calculamos que vamos a repartir 150.000 más a los sectores más vulnerables. Esto no solo son adultos mayores, sino que es asignación universal por hijo, digo, jubilaciones de dos mínimas, digo, toda aquella persona que o cobra un plan o que recibe un salario por debajo de los dos salarios mínimos vitales y móviles. Y por otro lado hemos empezado un programa que se llama alfabetización digital, donde niños, niñas y adolescentes y adultos mayores están incluidos para, les enseñamos a conectarse de manera segura, para evitar el bullying, el grooming o para evitar estafas bancarias. Así que estamos con los tres programas en la calle. De hecho, hoy Ambrosín está entregando tablets en Bariloche, Río Negro. Yo mañana estoy entregando a través de una asociación civil en Matanza, para Matanza y para zonas aledañas. Digo, estamos atendiendo a esa población más vulnerable con las tablets, estamos haciendo obra de infraestructura, y además le damos esta capacitación a la gente. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera acceder a una tablet y esté en condiciones, digamos, de las reglas que ustedes han puesto para hacerlo, para comunicarse con ustedes? Lo hace, o a través de su intendencia o de su gobernación, que en general ellos se están pidiendo, o lo hace a través de la página del ENACOM. Ahí siempre lo ideal es que, en lugar de que el pedido sea individual, que el pedido pueda ser colectivo, a través de un centro de jubilados, a través de una ONG, pero en la página del ENACOM, esa ONG, ese centro de jubilados, puede hacer el pedido de un grupo de beneficiarios, los beneficiarios, todo el listado está en la página del ENACOM, y ahí pueden pedir la tabla. Bueno, Gustavo, te queremos agradecer muchísimo por haber compartido estos minutos con nosotros en Café con Luber y en nuestro micro sobre soberanías, o juremos con gloria a vivir. Era Gustavo López, vicepresidente del ENACOM y ex subsecretario general de presidencia, abogado docente universitario y amigo de la casa. Gracias, Gustavo. Gracias, gracias María José. Chao. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.